Vamos a realizar una especie de introducción, contextualización de lo que se entiende, lo que se conoce a partir de las bibliografías revisadas acerca de las habilidades directivas, términos que seguramente para ustedes no es ajeno. También vamos a enfocarnos más adelante en lo que desarrolle este curso. Vamos a hablar de aquellas habilidades directivas requeridas entre las entidades de la administración pública. Y eso obviamente tiene todo un sustento a partir de documentos de trabajo técnicos que han sido elaborados por la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, también documentada con los estudiosos o la bibliografía consultada en materia de gestión de personas, así como recursos humanos. Y también una pregunta que me parece importante es cómo desarrollarlas, dado que nosotros no nacemos con estas habilidades. En todo caso, las vamos aprendiendo en el camino con, obviamente, con todas las actitudes o cualidades con las que ya genéticamente venimos a esta vida. Muy bien, no sé si, bueno, a ustedes les he compartido un enlace y si no lo han podido recibir porque recién se están conectando, nuevamente voy a compartir. Con ese enlace ustedes van a tener acceso a estas dos preguntas que me parecen importantes porque las vamos a contrastar después. Entonces, ¿cómo contrastar, profesor? Es decir, lo que ustedes ya conocen, ya manejan, con lo que el curso, a lo largo de la presentación, les va a ir mostrando. Por ejemplo, la primera pregunta que me gustaría que ustedes, con total honestidad y según sus saberes previos o su propia experiencia, respondan sería esta. ¿Qué habilidades directivas crees tú que se requieren en la gestión pública? O sea, esta es una pregunta abierta, de alguna forma de especulación también. ¿Qué habilidades directivas crees tú que se requieren en la gestión pública, en este contexto, en esta realidad, en este escenario del Perú? Por cierto, ahora llevo este atuendo rojo y blanco a propósito del MESPAD, y a propósito también de la temática que estamos trabajando. Esa es la primera pregunta, ¿ya? La habilidad que tú crees que se urge, requiere, se necesita, en la gestión pública, desde los directivos, ahí lo anotas. Puede ser una, pueden ser dos, hasta tres creo que puedes anotar. Y la segunda pregunta, esto lo voy a revisar casi al final de la presentación, para ver qué es lo que ustedes han ido respondiendo. Y la segunda pregunta es, ¿cómo crees tú que se pueden lograr desarrollar habilidades directivas para la gestión pública? Pero la pregunta es, ¿cómo crees tú que uno desarrolla las habilidades? ¿Con qué tipo de técnicas, herramientas, recursos, experiencias? ¿Con qué? ¿Cómo desarrollarlas? O sea, son dos preguntas que estoy intentando que ustedes las respondan en el transcurso de la sesión, como esta primera que nos ha llegado de un participante que dice ser creativo. Listo, ahí lo dejo, ¿ya? Son dos preguntas. Espero, hacia el cierre de la presentación, ir contrastando. Y para los que recién se conectaron, por favor, una vez más he compartido el enlace de Mentinita. ¿Está bien? Muy bien. Ahora sí, vamos a regresar al temario propuesto para esta jornada. Este es el orden en el que voy a desarrollar mi presentación. Y también estaré atento a los comentarios, aportes o consultas que ustedes crean convenientes, plantear siempre que estuvieran relacionadas con el tema que estamos abordando. Me refiero a las habilidades directivas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, comienzo un poco explorando, antes de dar respuestas conceptuales de qué son habilidades directivas, que no me queda la menor duda de que todos los aquí presentes tienen una noción bastante cercana de lo que son habilidades directivas y algunos lo conocen seguramente con mayor criterio conceptual. En el 2011, dos investigadores mexicanos, Aburto y Bonales, realizaron un trabajo de investigación escogiendo como objeto de estudio una entidad pública del país azteca. ¿Ya? Miren, estoy comenzando con un caso, un ejemplo, para que se entienda lo que se va a ir comentando progresivo. Entonces, Aburto y Bonales, en el 2011, realizaron una investigación. Como objeto de estudio, se escogió una entidad pública mexicana con una trayectoria de más de 20 años de desarrollo de esta entidad. Eso por un lado. Ahora, ¿cuál era la hipótesis que estos investigadores deseaban contrastar? Hay que recordar que la hipótesis es aquella idea que yo deseo demostrar como producto o resultado de mi proceso de investigación. Entonces, Aburto y Bonales propusieron la siguiente hipótesis. Ellos sostenían, antes de realizar la investigación, que si se posee menos habilidades directivas, o sea, si los directivos de las entidades públicas poseen menos habilidades, entonces eso iba a generar, a manera de consecuencia, un clima organizacional insatisfactorio. ¿Qué te parece esa hipótesis? Menores habilidades directivas y un clima organizacional insatisfactorio. Digamos que esa era la hipótesis. ¿Qué nos dio como resultado o qué es lo que los investigadores lograron encontrar? Entre las conclusiones que ellos presentaron luego de aplicar métodos, técnicas y los instrumentos propios para recoger toda esta evidencia, arribaron a varias conclusiones. Una de ellas fue la siguiente. Aburto y Bonales lograron demostrar que las habilidades directivas, de las que ya vamos a hablar en el transcurso de esta sesión, sí afectan fuertemente, con esos términos, o sea, de manera, digamos, contundente, el clima organizacional, ya que existe una vinculación considerable entre las variables independientes, o sea, las habilidades directivas, y la variable dependiente, o sea, el clima organizacional. Eso es lo que arrojó, entre otras conclusiones, el estudio elaborado por Aburto y Bonales. Ahora, tú te preguntarás, profesor, ¿y qué habilidades directivas como resultado del proceso de investigación ellos lograron recoger como producto de la aplicación de sus instrumentos de investigación? Fueron las siguientes. No es que se les ocurrió, sino que empezó la misma información a partir de los instrumentos implementados, empezaron a recoger que dentro de las habilidades directivas que se adolece o que han sido poco desarrolladas entre los directivos mexicanos de una entidad pública, fueron las siguientes. Liderazgo, comunicación, motivación, manejo de conflictos y formación de equipo. Estas cinco principalmente son las que aparecieron de manera más reiterativa cuando se le consulta al participante que es parte de la población y la muestra, ellos identifican que dentro de las habilidades directivas que todavía hace falta mejorar, destacan estas cinco. Liderazgo, comunicación, motivación, manejo de conflictos y formación de equipo. Entonces, comienzo esta sesión presentando esta data que me parece valiosa e interesante y que espero que ustedes también, conforme va pasando la sesión, si tienen preguntas, sería bienvenido. Listo. Entonces, parece que sí hay una relación estrecha o íntima entre habilidades directivas y clima organizacional insatisfactor. Ahora, yo les planteo una pregunta. les planteé dos preguntas en realidad. Una primera decía, ustedes, ¿qué habilidades directivas consideran se deberían fortalecer en la gestión? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta en el Mentimeter que ya compartí y para los que recién se están conectando, otra vez, coloco el Mentimeter por el chat del Zoom. Y la otra pregunta era, ¿cómo crees tú que se deben desarrollar las habilidades directivas? Esas eran las dos preguntas. Obviamente, que en el transcurso de la sesión se les va a dar estos alcances. Muy bien. Ahora, ¿y qué son las habilidades directivas? Yo creo que todos los aquí presentes tienen más que una noción clara de lo que es una habilidad. Ahora, las habilidades pueden ser de diferente índole. Por ejemplo, se habla de habilidades conceptuales, habilidades operacionales, habilidades técnicas, habilidades específicas, habilidades motoras, habilidades socioemocionales. Miren cómo la palabra habilidad cubre o abarca un sinnúmero de un sinnúmero de categorías. Para el caso de esta sesión, nos vamos a especificar o nos vamos a vamos a abordar específicamente las llamadas habilidades directivas. Entonces, cuando se revisa a la bibliografía especializada, por ejemplo, autores como Witten y Cameron señalan que las habilidades directivas forman, dice aquí, el vehículo mediante el cual la estrategia y las prácticas de la administración, las herramientas, las técnicas, miren, los atributos de la personalidad y el estilo trabajan para producir resultados eficaces en las organizaciones. O sea, que las habilidades directivas resultan ser recursos más que necesarios, yo diría casi indispensables, para un desempeño eficaz, eficiente y por lo tanto efectivo de la labor en la gestión pública. Entonces, miren que esta primera definición de Witten y Cameron nos está señalando que cuando se habla de habilidades directivas necesariamente se alude a herramientas. Ahora, ustedes dirán herramientas de qué, de todo tipo. Por ejemplo, para liderar se tienen que utilizar herramientas, para comunicar se tienen que utilizar herramientas, para gestionar el tiempo que es un elemento clave en todo proceso laboral, se tienen que utilizar herramientas. Por ejemplo, mencioné, ¿no? El tema de la comunicación para lograr que sea efectiva y asertiva, yo voy a utilizar una serie de técnicas como por ejemplo el disco rayado o también la técnica del sándwich, por ejemplo, para todo lo que es la comunicación asertiva, la escucha activa, el banco de niebla. Si quiero, por ejemplo, desarrollar la gestión del tiempo que es un elemento fundamental en todo lo que significa la labor en la gestión pública, ahí voy a aplicar de repente la técnica Pomodoro, el método Eisenhower, entonces, se tiene que utilizar una serie de recursos, de técnicas, pero también estas habilidades están íntimamente relacionadas, según estos autores, a los atributos de la personalidad. Y entonces, aquí el componente de las características, de los valores, de las personas, también juega un papel fundamental. y es que para lograr ser un directivo se necesita de reunir un conjunto de habilidades. Obviamente, también se toma en consideración el proceso mismo que implica ascender para lograr las posiciones de directivo. No confundamos funcionario con directivo. Todos son servidores públicos, pero algunos de ellos cumplen labores de directivos. En cambio, el funcionario ha sido elegido por la vía de la voluntad popular o también son los denominados cargos de confianza que en todas las entidades públicas se aplican. Por otro lado, Madrigal, a la misma consulta que son habilidades directivas, él sostiene lo siguiente. Habilidad de un administrador en función de su capacidad y aptitud para dirigir una organización hacia los objetivos previamente determinados. Entonces, aquí también el aporte de Madrigal es interesante por tres razones. Número uno, Madrigal entiende que la habilidad forma parte de la capacidad para poder alcanzar los objetivos. Y es que una, una de las habilidades directivas formuladas por la Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir es justamente orientación a resultados. Y cuando se habla de orientación a resultados está íntimamente relacionado con los objetivos o las metas que cada entidad se le establece para efectos de cumplir con todo lo que se ha programado en esa institución. Pero también se habla de la actitud, pero ojo que está hablando de la actitud con P. Y entonces la actitud alude a todo aquello que ha sido aprendido tiene que ver con el conocimiento sin duda, tiene que ver con las competencias técnicas, tiene que ver con las competencias duras como también se le den entendido el término aptitud con P. Entonces creo que con estos dos conceptos de Wittin y Cameron y también Madrigal vamos teniendo como una aproximación a todo lo que significa las habilidades directivas. No se olviden que hay dos preguntas que compartí a través del Wittin y que antes del cierre de esta sesión o haciendo una pausa iré revisando. Muy bien, las habilidades directivas no son recientes, estas ya tienen una larga data y han sido estudiadas por especialistas en el mundo de la organización indistintamente si lo hacen en entidades públicas o privadas. Por ejemplo, el austriaco de formación economista y abogado me parece, Peter Dracker, miren, Peter Dracker ya hace más de 50 años habiendo hecho, habiendo recorrido importantes empresas organizaciones nos da un aporte considerando que para él ser un directivo según Peter Dracker, austriaco, economista, abogado, hombre vinculado al mundo de la organización, a la empresa y a la entidad, él dice que para ser un directivo significa que debe estar en capacidad de gestionar y de desarrollar cinco operaciones básicas, según la experiencia de este importante personaje vinculado al mundo de las empresas y las organizaciones. Así, por ejemplo, Dracker señala que un directivo debe saber fijar o establecer objetivos. Obviamente que en las entidades públicas esto, la institución ya lo conoce, ya lo tiene de alguna u otra manera establecido, pero son los directivos los llamados a darle una mayor precisión porque además tiene que considerar con qué recurso humano y también con qué presupuesto debe sacar adelante este trabajo para poder alcanzar. Entonces, esa es una primera operación básica que Peter Dracker señala, debe poseer un directivo o directivo. Lo segundo es que debe tener capacidad para poder organizar y la organización implica evidentemente el manejo de la administración eficaz, efectiva y por ende eficiente de los recursos con los que se va a encontrar este directivo en la entidad donde se va a desemplear. Un aspecto que no es nada sencillo, ¿no? No siempre se cuenta con todos los recursos ideales, ¿no? Ustedes eso muy bien lo saben porque, por ejemplo, en el Perú cuando se revisa información sobre cómo se ejecutan los presupuestos nos vamos enterando que a nivel de los gobiernos tanto nacional, regional, local o municipal muchas veces se retorna parte del presupuesto al tesoro público porque no se ha podido utilizar y eso habla indudablemente de la capacidad para poder administrar los recursos del Estado y se retorna, se regresa. Por otro lado, según Dracker, otra operación básica que debe saber gestionar o utilizar o administrar un directivo es la capacidad de comunicar pero esa comunicación no solo tiene que ser efectiva sino también asertiva y es ahí donde aparece el otro elemento la motivación claro que eso evidentemente está asociado a la idea de que no solo se comunica con las palabras para persuadir sino también se modela a través del liderazgo y el ejemplo para poder impactar otra medir y evaluar esto es fundamental para saber dónde se pueden hacer los ajustes aquí la retroalimentación y la evaluación permanente de lo ejecutado y lo que se está por ejecutar es importante para saber administrar los recursos que se cuenta para poder alcanzar los objetivos trazados en las unidades orgánicas o entidades en las que se desempeña un directivo y el quinto la quinta operación básica según Peter Dracker que deben desarrollar que debe desarrollar un directivo es justamente desarrollar y formar personas considero por ende que quizás Dracker no lo ha dicho pero a mí me parece que subyace por decirlo de alguna manera detrás de estas cinco operaciones básicas si los queremos unir aquí subyace un elemento clave y es que para poder desarrollar todas estas operaciones mínima considero que se debe incluir el liderazgo aparte de otras habilidades directivas pero esta me parece fundamental porque cuando se habla de desarrollar y formar personas estamos frente a un directivo que tiene la capacidad no solamente de gestión administrar los recursos sino también de saber trabajar y convivir con las personas de su entorno laboral y eso no es algo sencillo y en la administración pública puede ser todavía un desafío mayor entonces desarrollar y formar personas por ejemplo tiene que ver con no solamente ejecutar el plan de desarrollo de personas que es una evidencia tangible del trabajo que puede liderar el directivo no solamente es la ejecución sino como eso está no solo logrando que el servicio que se ofrece al usuario al ciudadano no solo sea de calidad sino también por otro lado que las personas que integran esta institución o entidad también crezcan y cuando digo crecer no solo me refiero a un conocimiento técnico especializado que es importante sino que se crezca por ejemplo en que ese servicio sea de calidad porque la atención que se ofrece va en esa en esa línea listo entonces de Dracker esta parte de la sesión tiene un marco de referencia teóricos para que ustedes también conozcan de dónde se ha tomado la evidencia que ahora estoy compartiendo de Dracker pasamos a Robert Katz otro estudioso también de las habilidades directivas él no le llama es que claro las citas son de hace más de medio siglo entonces así como el señor Dracker llamaba operaciones básicas Katz las llama habilidades administrativas básicas que debe poseer un directivo y cuáles son estas él las divide en los siguientes conceptos o categorías para él existen tres tipos de habilidades administrativas básicas que debe poseer un directivo las técnicas interpersonales y conceptual entre las técnicas Katz señala que un directivo debe poseer por un lado competencias denominadas específicas especializadas o también ya más reciente llamada competencias duras dicho de otro modo son aquellas que se han ido adquiriendo como resultado de la formación en educación superior indistintamente si es técnica o sea no universitaria o universitaria o incluso en todos los los programas que esta persona se haya podido formar a nivel de especializaciones segundas especialidades diplomados maestrías las técnicas en todo caso son adquiridas como parte de un proceso de formación profesional que las puede adquirir por cuenta propia porque ha ido y ha realizado estudios o porque a través de la entidad se le ha facilitado programas de capacitación que le han permitido desarrollar ahora esto está determinado por el perfil que tiene este directivo no son las mismas competencias técnicas especializadas un servidor o una persona directivo que se desempeña por ejemplo en una entidad del rubro de la salud que aquel que se desempeña más bien en el sector de la educación cada uno de ellos ha ido desarrollando determinadas competencias técnicas especializadas como por ejemplo como galeno o médico como contador como administrador como ingeniero como arquitecto etcétera por otro lado a estas llamadas competencias técnicas o habilidades administrativas CAD sostiene que un directivo debe trabajar para desarrollar las llamadas competencias blandas o también conocidas desde el campo de la psicología como habilidades socioemocional y aquí por ejemplo podríamos mencionar entre otras la inteligencia emocional ampliamente desarrollada y trabajada ya en los últimos años por el gran Daniel Goleman aquí también podemos mencionar por ejemplo la comunicación asertiva la escucha activa la resiliencia la empatía la proactividad evitar por ejemplo también mecanismos para evitar o contrarrestar la todo lo que nos ocurre a nivel emocional como ansiedad estrés depresión entre otros trastornos mentales dicho sea de paso a raíz de la pandemia que hace poco y gracias a Dios hemos podido ir superando estos fueron los tres trastornos mentales que la población en general ha sufrido en menor o mayor alcance o grado ansiedad estrés y depresión entonces vivimos sin duda en un escenario social un tanto convulsionado por todo lo que significa la coyuntura política que no es reciente y obviamente el directivo o la directiva no es ajena a esas circunstancias y situación muchas veces adversa que se debe encontrar en el mundo laboral de la gestión pública entonces las llamadas las también llamadas competencias blandas hoy juegan un papel fundamental me parece nunca como antes se le está empezando a dar el interés y el sitio que amerita no solo basta ahora con que las que los profesionales que se desempeñan también las entidades públicas no solamente cuenten con competencias técnicas específicas especializadas sino también y esto es importante ¿por qué? porque estas por ejemplo van a ayudarle a ese directivo a esa directiva a manejar sus relaciones interpersonales y eso es algo clave fundamental de nada serviría ser técnicamente competente que es importante si no sabe esa persona cómo por ejemplo negociar sí así como me está escuchando negociar cómo por ejemplo lidiar y manejar conflictos que se presentan a nivel de las unidades orgánicas como resultado de esa convivencia laboral que se traduce en lo que conocemos como el clima institucional u organización o sea esto es claro por otro lado y ya para cerrar con Katz él dice que un directivo también debe fortalecer sus habilidades de pensar estas las poseemos todos cuando hablo de habilidades de pensamiento hago referencia o me refiero a todos aquellos procesos internos mentales que nosotros tenemos que utilizar en aras de poder traducir nuestras acciones amparado en todo lo que conocemos por ejemplo habilidades de pensamiento como analizar sintetizar por ejemplo comparar o contrastar explorar argumentar inferir son estas habilidades de pensamiento que me ayudan por ejemplo a entender los procesos que se gestionan en las unidades orgánicas de la entidad y también dice Katz que un directivo debe aprender a desarrollar habilidades estratégicas es que en buena cuenta un directivo es un estratega así como lo es para poner una figura más más sencilla así como lo es el el DT o el seleccionador nacional de nuestro equipo donde tiene que implementar una estrategia o varias si quiere que los miembros que integran ese equipo aporten y contribuyan con el alcance de los objetivos o las metas que se ha trazado esa unidad orgánica o esa entidad entonces piense la habilidad estratégica es como un juego de ajedrez usted tiene el tablero tiene sus piezas y tiene que empezar a plantear un una estrategia que le permita cumplir con su misión que debe ser ganar pero eso no es algo sencillo en el camino se irá dando cuenta que debe replantear la estrategia y que inclusive la experiencia también te va enseñando que aun cuando yerras te equivocas fallas también estás desarrollando de manera resiliente un aprendizaje que es individual pero que también puede ser colaborativo o colectivo entonces con CATS creo que también tenemos un insumo importante en materia de las habilidades directivas otro autor que ha explorado me refiero a D'Alberto Chavenato 2007 para aquellos que están interesados en ahondar un poco más en materia de las habilidades directivas recomiendo revisar la extensa bibliografía que tiene el doctor Chavenato en materia de gestión del talento humano recursos humanos y como tal este autor sostiene que un directivo debe aprender a desarrollar competencias durables ojo estos términos no se me ocurren a mí sino que forman parte de la revisión bibliográfica entonces pongo a su disposición la misma el término no sé si ya va llamando tu atención competencias durables nunca antes había escuchado un término de este tipo pero siempre uno puede aprender por ejemplo Chavenato señala que un directivo debe aprender aparte de las competencias que han ido proponiendo Peter Drucker y Katz Chavenato de una manera original da su aporte y dice todo lo anterior es correcto sin embargo es importante que el directivo de la entidad o que trabaje en la gestión pública debe aprender a lidiar con situaciones que involucran el cambio en otras palabras debe aprender a desarrollar habilidades directivas para los tiempos de crisis y de eso ya tenemos experiencia justamente a raíz del tema de la salud pública con la pandemia aquí de alguna manera hemos tenido que aprender y desaprender al mismo tiempo bueno ¿cuáles son estas que propone Chavenato? conocimiento y el conocimiento que no es exclusivo digamos de solamente aquellos que alcanzan los niveles de formación superior claro que ese conocimiento adquirido en las entidades educativas digamos tiene una formalidad específica pero el conocimiento de alguna u otra manera es una herramienta que uno puede aprender a desarrollar cuando se traduce en una práctica otra competencia dura es la perspectiva así como la actitud para Chavenato el conocimiento es el acervo o sea el conjunto de las ideas las teorías el pensamiento y todo lo que la persona ha ido adquiriendo como resultado de su formación de su instrucción y de su experiencia laboral pero básicamente se queda en ese escenario propiamente del conocimiento como tal que lo podríamos contrastar con lo que dice Katzi con lo que dice Peter Drucker que serían las competencias técnicas o las operaciones básicas y la perspectiva es cómo ese conocimiento el directivo lo traduce en la acción o sea la perspectiva se podría entender como una práctica y es que justamente la experiencia consiste en poder manejar estos dos estos dos recursos la teoría y la práctica y en esa puesta en escena nos vamos dando cuenta si realmente la perspectiva que yo tenía antes de asumir el reto del directivo se contrasta con la práctica y ahí van generándose sin duda una serie de oportunidades y lo queremos ver también desde ese año pero Chavenato también considera que una competencia durable que debe aprender a gestionar el directivo de una entidad pública es el tema de la actitud aquí ya viene no con P sino con C y entonces cuando hablamos de la actitud aludimos a los comportamientos a la forma como el directivo se relaciona con su entorno laboral que está formado con sus pares colegas con sus jefes o también con sus subordinados dependiendo de la jerarquía institucional en la que este se desee entonces la parte actitudinal también evidentemente juega un papel significativo en materia del desarrollo de las competencias durables en la gestión bien ya tenemos tres autores hasta acá habiendo revisado una bibliografía bastante específica empezamos con Peter Dracker luego fuimos a CAS ahora con el doctor Adalberto Chavenato y para ir cerrando me parece esta parte podríamos también utilizar la bibliografía desarrollada en materia de habilidades directivas de Witten y Cameron 2005 estos autores sostienen que existen habilidades directivas esenciales básicas y fundamentales y las clasifican en tres categorías ¿cuáles consideran debe ser desarrollada por un directivo? las de tipo personal las habilidades interpersonales y las habilidades grupales es muy probable que la terminología sea un poco afín o esté asociada a otras palabras que utilizan autores que anteriormente han sido mostrados muy bien dentro de las personales Witten y Cameron señalan que un directivo debe desarrollar por ejemplo capacidad para saber lidiar o capacidad para saber y por ahí un participante menciona capacidad para poder dar solución de forma razonable a los problemas y desafíos que se le va presentando en el día a día ¿eso qué va a significar? el desarrollo del pensamiento creativo para la resolución de problemas eso es algo con lo que se tiene que gestionar en esa experiencia donde no solamente la teoría es importante sino también el traducir en acciones y a través de la práctica nos damos cuenta que muchas veces el problema va a requerir no solo de capacidades técnicas sino también hasta de blandas como la creatividad ¿qué más? manejo del estrés a ver yo les pregunto a ustedes viernes 21 de julio séptimo mes del año el mes patrio ustedes son conscientes de que su vida laboral de alguna manera también implica el saber lidiar con el estrés yo no sé ustedes por ejemplo por el chat me comentan sienten que a esta altura del año si es que están laborando claramente trabajando entre otras habilidades entre otras actividades ustedes sienten que están un poco estresados ¿qué están haciendo al respecto? ¿cómo logran gestionar ese estrés? si es positivo lo puedo aprovechar pero si es más bien del otro tipo negativo va a contrarrestar mi capacidad para poder desarrollarme a plenitud así que ahora hay una serie de herramientas para poder manejar esto y también dice Witten y Cameron que un directivo tiene que incluso desarrollar capacidad para autoconocerse es lo que mencionaba Sócrates a través de una máxima frase que él la recuerda como conocete a ti mismo este es un reto grande mayor porque implica el mirar hacia adentro como un trabajo de introspección entonces muchas veces a eso que está dentro de uno mismo no se le dedica el debido tiempo ni se le da la importancia que a mí y yo lo entiendo por el mismo dinamismo entre la vida personal familiar laboral y profesional a nivel de las habilidades directivas en la dimensión interpersonal Witten y Cameron señala que un directivo tiene que saber gestionar los problemas y los conflictos que no son lo mismo pero que son complementarios por ejemplo una herramienta para el manejo de conflictos tiene que ver con el método Harvard para la negociación y el manejo de conflictos la comunicación horizontal con estilo asertivo también puede ayudar a lidiar con el manejo de conflictos el desarrollo de la escucha activa y asertiva también puede ser una técnica o herramienta para el desarrollo del manejo aparte de las otras más tiene que saber manejar la comunicación de apoyo esto que significa que no solo sea efectiva sino también asertiva que brinde retroalimentación porque un directivo está llamado a poder hacer los ajustes con el personal que tiene a cargo para saber dónde están las oportunidades de mejora así que también el feedback o la retroalimentación que él puede brindarle a sus subordinados o trabajadores o servidores o colegas es fundamental yo te pregunto a esta altura del año julio cuántas retroalimentaciones o feedback has recibido de tus superiores que te ayuden o te permitan por ejemplo saber cómo estás desempeñándote o desenvolviendo una habilidad una habilidad directiva interpersonal que recomienda Witting y Cameron es que todo directivo debe trabajar en saber ganar poder e influencia esto lo resumimos con una palabra saber ser un líder con el estilo que la persona desee trabajar puede ser un líder democrático puede ser un líder transaccional puede ser un líder transformador puede ser un líder sin autoridad la primera vez que escuché esta frase la leí y la escuché en una conferencia del reconocido líder organizacional y empresarial David Fishman y es que esta denominación sin autoridad no alude al tema del cargo la posición dentro de la entidad sino a la capacidad genuina que a través de las acciones tú puedes motivar guiar o incentivar a las personas por el ejemplo que es una de las maneras en cómo se gana poder e influencia es más difícil sí porque no se tiene muchas veces la posición directiva o de mando en la entidad por lo tanto es doblemente sacrificio también otra habilidad interpersonal porque la vas a poner tienes que desarrollarla necesariamente en la convivencia laboral es la motivación algo que en nuestro país en nuestra sociedad no siempre se gestiona de forma adecuada a veces solamente asumimos que las personas por el solo hecho de ir a trabajar ya se encuentran automotivadas obviamente los especialistas señalan que la motivación más adecuada que cada persona debe desarrollar es la intrínseca pero esta no es muchas veces tan común entre las personas y existen otros mecanismos o elementos para más bien desarrollar la motivación extrínseca aunque tiene también como todo sus ventajas y durven y Witten y Cameron señalan que un directivo debe también trabajar y desarrollar sus habilidades grupales como por ejemplo el facultamiento y la delegación el directivo como una especie de analogía es como el director técnico de un colectivo integrado por los participantes los jugadores ¿cierto? él no lo puede hacer todo por eso se le llama directivo porque diseña la estrategia pero delega responsabilidades según las funciones que desempeñan los servidores públicos entonces delegar que parece fácil decir no es sencillo llevarlo al acceso por diversas circunstancias porque hay que también en este sentido hacerse un autoanálisis no nos han enseñado a delegar y es que eso se aprende en la práctica además no se delega solamente por palabra o por documentación escrita con un memorando eso es fácil a veces de tramitarlo por un tema de comunicación interna escrita sino que también se delega con empatía pero sobre todo con preparación si yo voy a delegar a una persona asumo que esa persona está preparada ha sido entrenada ha sido inducida para poder desarrollar esa labor pero si yo solamente me limito a delegar asumiendo que la persona ya conoce todo a menos de que sea un especialista obviamente probablemente me puede llevar muchas sorpresas al respecto también otra habilidad directiva grupal es la capacidad que tiene el directivo de gestionar o de direccionar el cambio positivo esto es algo clave pero no siempre comprendido además porque no es algo sencillo porque implica de alguna manera ir contracorriente a los paradigmas a los prejuicios a los sesgos culturales que hemos ido aprendiendo o sea tiene que ver de alguna manera con ese cambio de mentalidad que en culturas como la nuestra no es tan sencillo y no solamente en el Perú en general es que estamos siempre acostumbrados a hacer las cosas como se han hecho de la misma forma no está mal pero siempre habría que ver el tema de la innovación hasta cierto punto porque como dice el científico del autor de la teoría de la reactividad Albert Einstein si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo aunque la frase suene bonita llevada a la acción no es tan sencilla porque muchas veces tienes que romper con formas paradigmas creencias mitos y una serie de ideas que se han anidado históricamente las organizaciones y las públicas no son una excepción y también Witten y Cameron señalan que el directivo debe tener capacidad para poder gestionar una habilidad grupal llamada formación de equipos eficaces otros lo conocen con el nombre de formación de equipos de alto rendimiento entre otros y ahí también se requiere de una serie de estrategias de técnicas de recursos de herramientas de actitudes tanto con P como con C muy bien hasta acá se ha hecho una revisión somera rápida de lo que considero yo son autores fundamentales que ustedes que están interesados en desarrollar sus habilidades directivas deben tener digamos como que unos pilares básicos a nivel de las referencias bibliográficas de los autores que han dedicado parte de su vida a estudiantes ¿listo? muy bien para poder acceder al curso completo a los materiales y a la certificación puedes comunicarte al 951-428-8884 o también al 930-627-791 esos son los números de WhatsApp ¿no? o también vía telefónica aquí en Perú si estás fuera de Perú debes de poner el prefijo más 51 a través del WhatsApp ¿no? y los siguientes números para que te puedas comunicar por otro lado también te invitamos a visitar nuestra página web www.encap.edu.pe para que puedas consultar otros cursos que tenemos en las diferentes categorías aquí en el menú cursos puedes observar las diferentes categorías que tenemos en administración arquitectura carretera civil construcción contabilidad minería obra recursos humanos tecnología seguridad entre otros ¿no? así que puedes filtrar los cursos que tú desees en gestión pública para este ejemplo como diploma tenemos como diploma como curso corto como diploma de especial sesión que son cursos más completos también ¿ok? y por otro lado el curso está habilitado para que puedas comprar en línea ¿no? puedes comprar puedes pagar con tarjeta de crédito o débito transferencia bancaria válido para Perú yape o plintampe ¿ok? de igual manera si deseas el certificado físico puedes habilitar y te enviamos el certificado físico es válido para Perú si estás fuera de Perú el certificado viene ya con el certificado digital y es válido para cualquier concurso público ¿no? o privado o cualquier convocatoria de trabajo rellenas tus datos ¿no? ingresas tu cuenta tarjeta de crédito e inmediatamente el sistema va a procesar y podrás ingresar al aula virtual de manera inmediata para que puedas visualizar tu curso y obtener tu certificado ¿sí? bien cualquier consulta y o duda que puedas tener puedes comunicarte nuevamente aquí mostramos los números de WhatsApp en la parte inferior de nuestra página web 951-428-884 o el 930-627-791 ahí está nuestra página web www.encap.edu.pe para que puedas capacitarte y certificarte desde tu casa